Muy bien, buenas tardes. Reciban el saludo del presidente de AIDESEP y todos los pueblos indígenas de la Amazonía peruana. Nosotros, como AIDESEP, venimos trabajando hace muchísimo tiempo, bueno, hace prácticamente desde el año 1990, que vienen un poco, ellos interesándose en poder visibilizar lo que, como ellos lo llaman en un inicio, trabajar en los sistemas de salud indígena. Bueno, para un poquito, también de repente algunos no nos conocen, AIDESEP es la Asociación Interétnica del Desarrollo para la Selva Peruana, es la organización representativa, o sea, si bien es cierto, no es la única, pero es la más representativa del Perú, en la cual fue creada en el año 1980, que fue una necesidad de organizarse de los pueblos indígenas para poder luchar por sus derechos y tener un espacio dentro del Estado peruano. Los objetivos que tiene AIDESEP en el marco de su plan de vida, es recuperación de sus territorios ancestrales, libre determinación de los pueblos indígenas, desarrollo con identidad, y en la última parte, como dices, desde el año 93, se viene trabajando lo que es educación y salud intercultural. Es la parte en la cual, como programa de salud indígena, nosotros venimos desarrollando. AIDESEP, bueno, antes el doctor ya presentó lo que es el Perú, bueno, es la zona donde ellos se encuentran, es toda la Amazonía, representan a ocho regiones, AIDESEP es la, si bien es cierto, es la representativa, tiene su oficina en Lima, pero tiene ocho regionales a nivel del Perú. Tenemos desde Madre de Dios, Ucayali, Loreto, Amazonas, y toda una parte de lo que es Selva Central, que es en Junín, y lo que es Cerro de Pasco, con poblaciones indígenas. Ellos están representados por 65 pueblos indígenas, 13 familias lingüísticas. Bueno, y ahí, bueno, y abarcamos prácticamente el 59% del territorio nacional. Como les decía, el programa de salud indígena tiene estrategias para ser desarrolladas dentro del programa, que están principalmente orientadas a promover la valoración de los conocimientos y las tecnologías de salud indígena. Pero esto, ¿por qué? Para poder llegar a mejorar la atención o la pertinencia de la salud en los pueblos indígenas, ya que es un derecho. Y por eso desarrolla un sistema de salud intercultural en la Amazonía de todo el Perú, teniendo en cuenta esta estrategia de educación y salud intercultural. Esto es la manera como nosotros hemos venido desarrollando desde el año 90. Primero ellos empezaron, se empezó a trabajar, bueno, 90, 92 fue una primera etapa, en la cual la organización indígena solo trabajó con recursos humanos de los propios pueblos indígenas. Los sabios, los curanderos, fueron haciendo un trabajo de recuperar sus conocimientos indígenas y sus tecnologías, ya que por todo el proceso de la Amazonía, en la etapa después del caucho, el terrorismo y todas esas cosas que ellos fueron un poco saliéndose o yéndose o desconociendo, tratando de ocultar los conocimientos y las prácticas en medicina indígena de estas poblaciones. Entonces, a partir del año 92 empezamos ya a trabajar más en una forma de complementar. O sea, se trabajaba lo que es el sistema de salud indígena por sus propios recursos humanos y también el sistema de salud occidental, que era el equipo de profesionales de la salud, en este caso empezamos un grupo de enfermeras, a trabajar capacitando promotores, ya que nosotros iríamos junto con este grupo del sistema de salud indígena para ir conociendo cómo desarrollan los sistemas de salud en las poblaciones indígenas. Como ustedes ven, esto se trabajó hasta el año 2000, en este sentido, dos grupos itinerantes por todas las comunidades en toda la Amazonía, pero a su vez complementándose. Era necesario tener, capacitando permanentemente a los promotores, pero también revalorando, recuperando recursos humanos del sistema de salud indígena. Pero a partir del año 2005, después de todo este trayecto de proyecto, el grupo de enfermeras y el grupo de trabajo, a una evaluación dijimos, pero nosotros estamos capacitando promotores, pero el sistema del Estado, el sistema de la salud, de la dirección de salud, no iban a dar la sostenibilidad para que estos promotores de salud muy bien capacitados en los dos sistemas complementándose, no iba a ser sostenible en el tiempo. Nosotros comenzamos a pensar, ¿y cómo sería el perfil de un profesional de salud para que trabaje en poblaciones indígenas? Entonces, comenzamos a hacer el proyecto de formación para personal de salud de los pueblos indígenas para luego insertarlos al sistema laboral del Estado. Entonces, ahí empezamos nosotros el sistema de salud indígena versus el sistema de salud occidental, lo articulábamos y nosotros estábamos hablando de una salud intercultural. Nosotros empezamos el piloto, entonces, bueno, después de tocar muchas puertas al Estado, a la direza, a educación, nosotros en el tiempo del año 2000 al 2004, nos apoyó ESAM, que era la Escuela de Salud Pública, para hacer un currículum que permitiera hacer este enfoque intercultural en unas líneas de formación de profesionales de la salud. Pero bueno, no se dio en este tiempo, a pesar de que se tenía la cooperación internacional, no tuvimos respuesta del Estado para esta experiencia. Así que empezamos el año 2005 con un proyecto piloto en Atalaya y Azul, la organización indígena, porque esta formación de recursos es prácticamente desde las organizaciones indígenas hacia el Estado y decir, mira, esta es la forma que quiero que se formen profesionales para que puedan ser atendidos mi población indígena. Entonces, empezamos nosotros el primer proyecto piloto de formación de enfermeros técnicos en Ucayali. Bueno, nosotros tenemos el proyecto piloto de Atalaya, que fue el primero, luego tenemos una réplica en Bagua y estamos ahora también en Loreto, en otra réplica. Entonces, la formación de enfermeros técnicos en salud intercultural amazónica, nos articulamos a la educación superior a nivel de tecnológicos, con un instituto superior tecnológico donde nosotros albergamos a jóvenes indígenas que vienen con un potencial, que vienen con un conocimiento de sus prácticas de el sistema de salud indígena y sus diversas tecnologías para la atención de salud. Entonces, nosotros de esa manera empezamos a desarrollar un currículum por competencias. Esa fue nuestra primera experiencia que empezamos a desarrollar en el tecnológico de Atalaya, empezando como piloto e insertando nuestro currículum como piloto en la currícula del tecnológico, que es un plan de estudios del Estado a nivel nacional, pero que nosotros empezamos a dar un plus de horas en las cuales se dan los conocimientos indígenas y tecnologías para que podamos a ambos conocimientos, al conocimiento académico que se le da al enfermero técnico, más el conocimiento indígena, transversalizamos a estos dos conocimientos, el hecho del enfoque intercultural. Nosotros empezamos entonces toda esa tarea de trabajar con el Estado, desde el nivel local, regional, nacional, empezamos a trabajar. Primero, los convenios, el convenio con la UGEL para que certifique la lengua de los estudiantes y diga pues que sí son jóvenes de los pueblos indígenas que hablan su lengua, que tienen conocimientos culturales de su lengua, de su población o de su región. Hacemos una selección en la cual primero participan las organizaciones, seleccionan a sus jóvenes y luego pasan a un examen de selección por el equipo técnico para poder ver sus competencias principales de cursos complementarios o de cursos instrumentales, que son los básicos que debería tener un joven que va a estar estudiando en este tipo de formación de recursos profesionales. Dentro de la formación, tienen lo que es la medicina indígena. Los profesores aquí, así como tenemos profesores médicos, enfermeras, que les enseñan la parte académica, tenemos también el hecho de que hay parteras, hay médicos indígenas, vegetalistas, sobadores, que también van a ir recuperando con los estudiantes en la currícula el valor y darle validez a lo que se viene desarrollando dentro de su formación, que es parte de los conocimientos y tecnologías de los pueblos indígenas amazónicos. Así, esto se ha dado, el hecho de que ellos recibían la parte de los conocimientos indígenas y a su vez también la parte de conocimientos occidentales. La forma de hacer esta formación académica ha sido con el método de aprender haciendo, no es teórico, es un 20% que tiene que tener la fundamentación teórica, pero el 80% es el aprender haciendo, el qué hacer, porque nosotros lo que vamos a medir, como dice el currículum por competencia, es el desempeño profesional. Ellos no están siendo formados para estar en el hospital del distrito o de la provincia, es para que ellos regresen, porque están comprometidos con su organización, con su pueblo, para regresar a los puestos de salud donde el sistema de salud del Estado no llega. Entonces, ellos es el personal de salud pertinente para poder mejorar la atención de salud de las poblaciones que son los finales, los beneficiarios, y ellos son un medio para poder atender a la población que lo requiere en este caso. Las prácticas y actividades en la comunidad, esto es permanente, su preparación es con la atención permanente en el aprender y en el hacer. También el hecho de la identidad que ellos tienen, a dónde pertenecen, y qué vienen a hacer y por qué están formándose. El hecho de hacerse conocer a su población por medio de las radios, llegar a las charlas de salud en su lengua por las emisoras y formas de comunicación que hay en cada una de las regiones de su zona. Y las ferias, porque ellos tienen dentro, ya van a ver en un momento, dentro de su currículum, el hecho de las unidades didácticas de plantas y tecnologías sanitarias, y ellos vienen y ellos desarrollan esto, pero a la par, también atienden una toma de presión, pero también plantas medicinales que van ellos dando a conocer o atendiendo a la población sin discriminar, sea indígena o sea de la población mestiza donde ellos están preparándose. Esto es el primer proyecto, el piloto, que fue en Atalaya. A raíz del piloto, la organización indígena presentó esto como un logro a sus regionales y las regionales de Aidecev comenzaron a pedirle por qué en nuestras regiones también no se desarrollan estas réplicas, y una de las réplicas con la cooperación española se llevó a cabo en Amazonas, también de la misma manera que el piloto, con jóvenes de las zonas de Amazonas, en las cuales fueron los Aguajún y los Huampis y Quichuas, que pertenecían al regional de Aidecev en esa zona, y también se hizo la misma cosa, el convenio con el tecnológico y el mismo procedimiento, el mismo camino para poder desarrollar esta formación académica de nuestros jóvenes en esta primera réplica del piloto. Cabe recalcar que el proyecto piloto nosotros la llevamos al nivel de tecnológico, la cual nosotros validamos el currículum con la Dirección Regional de Educación, la cual nos dio una mención. La formación técnica profesional tiene 3.060 horas de formación académica en tres años. Nosotros a esa formación hemos incluido 1.870 horas plus, en las cuales se daban todos los conocimientos y tecnologías indígenas, a las cuales, como les digo, se transversaliza el enfoque intercultural. Por estas 1.870 horas, el Ministerio de Educación nos dio, por única vez en el piloto, el hecho de la mención intercultural. Ellos salieron con el título de Enfermeros Técnicos con mención en salud intercultural. Fue la primera promoción en Atalaya que tuvieron esa validación de lo que se realizó en el tecnológico en Ucayali. Luego, la segunda réplica es la que se viene dando en la zona de Amazonas. Este año, este diciembre, está terminando esta réplica. Con la misma, se hizo todo el procedimiento con el Gobierno Regional de Educación en Amazonas, la cual ya tenemos resolución de aprobación y validación del currículum intercultural en la carrera de Enfermería Técnica, la cual también debe estar ellos dentro del título, la mención intercultural. Igual, este es el plan de estudio en la cual nosotros, como les decía, venimos desarrollando. Tenemos el área de formación general, dentro de esta área de formación general, nosotros incluimos también lo que es la lengua y comunicación, tenemos toda la parte de lo que es memoria de los pueblos indígenas, economía indígena, o sea, todos esos conocimientos que están dentro de cursos generales y que son necesarios tenerlo dentro de la currícula para poder darle ese peso de que se está integrando a un currículo para poder hacer un enfoque intercultural y tener estos recursos humanos pertinentes. Entonces, ellos tienen una educación en la cual estudian 10 horas al día, de lunes a sábado. Ahí se incluye tanto el área de formación general, también tenemos el área de formación técnica indígena y el área de formación técnico occidental. Esto en tres años, ¿no? En tres años, con todos los créditos y todo el peso académico que pide y nosotros somos muy respetuosos de lo que el Ministerio de Educación nos exige para la normatividad de la misma. Luego también tenemos la otra réplica que la iniciamos en el Tecnológico de San Lorenzo con el apoyo de la cooperación de Terranova. y la que desde el año pasado tenemos la réplica con los hermanos Achuar de El Corrientes, con el soporte de la resarción de los 40 años de explotación petrolera en esa zona. se ha hecho un plan nacional, un plan regional en la cual se está dando presupuesto para poder formar a jóvenes Achuar, en la cual nosotros estamos en el segundo año en el Tecnológico de Nauta, son 23 jóvenes de la etnia Achuar y Quechua de la zona del Corrientes. Y bueno, ellos están también, por ejemplo, ha cambiado el sistema de educación, ahora es el sistema modular. Entonces, en esta promoción estamos desarrollando un nuevo currículo, que ya nosotros lo veníamos haciendo con los anteriores, que era por competencia, ahora este es modular por competencias y que para nosotros no ha sido difícil también nuevamente integrarnos a este modelo de educación del Sistema Nacional de Educación Superior. Entonces, esto es la otra réplica que también, o sea, hemos hecho la selección, capacitamos permanentemente a los docentes, porque hay que… en nuestro… en este proyecto, si bien es cierto, hacemos convenio con los tecnológicos, nosotros funcionamos… no hay ahí el hecho de inversión del Estado. Esto lo hacen las organizaciones indígenas, buscando soporte de cooperación internacional y simplemente da al Estado los recursos humanos altamente capacitados, formados, para poder hacer este cambio que se dice en nuestro país, la parte de lo que es interculturalidad. Nosotros tenemos los recursos ya como organización indígena, ha sido eso. Mire, Estado, tenemos acá nosotros, ahora ustedes continúen con el trabajo del hecho de la empleabilidad y mejorar la atención de salud con interculturalidad y con inclusión social, como se dice ahora en mi país, para poder mejorar esta situación de salud. Entonces, la capacitación de docentes es permanente, porque también son médicos, enfermeras, profesionales de la salud que vienen trabajando en la zona y que necesitan capacitarlos para que puedan, en su haber académico, transversalizar el enfoque intercultural. Ese trabajo nosotros lo hemos venido haciendo, un poco en lo que venimos desarrollando nosotros, más adelante les daré muy pequeñito en una diplomatura de formación de formadores en salud intercultural. Nosotros en esta réplica, como AIDESEP, ha hecho seguimiento a la primera promoción para poder ver un poco el impacto y la sostenibilidad del Estado con nuestros jóvenes, 20 jóvenes del proyecto piloto en la zona de Ucayali, que por ordenanza, se hizo mucho trabajo con el gobierno regional y que por ordenanza regional, se cambiaba los criterios para la contratación de jóvenes, se supone que se aseguraba la empleabilidad de estos jóvenes, la cual, esto es un seguimiento a julio de este año, en las cuales de nuestros 20 jóvenes de Atalaya, en Oira, el 60% está laborando, trabaja actualmente. El 15% ha trabajado antes, pero ya el MINSA, el Ministerio de Salud, bueno, pues hay otros profesionales y entonces retiran al profesional indígena y contratan al profesional de las ciudades. Otros jóvenes están trabajando en otros rubros y el 20% no está trabajando. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahorita con nuestra primera promoción que ha salido en la zona de Ucayali. El resultado de esto ha sido que en los puestos de salud hay desafíos de esta primera promoción. Han trabajado siempre solos y tienen que afrontar los problemas superiores a sus competencias técnicas. Él está preparado para que cuando vaya a su comunidad no solo sea un enfermero técnico, sino que vaya más allá de eso. Entonces, pero, eso ha sido un desafío. Y lo que nosotros hemos encontrado es que, si bien es cierto, al año hemos ido para decir qué problemas con respecto a la formación académica ha tenido, resulta que en la formación académica no hay problema, pero sí en el hecho de el cambio de formularios para la atención de salud es el problema para ellos. Entonces, esto es un poco los desafíos y ventajas es que ellos tienen mayor flexibilidad para poder hacer el uso de su medicina indígena en sus puestos de salud, porque están en sus propias comunidades. Y así hay mayor reconocimiento en sus comunidades de trabajo y son reconocidos como líderes sociales en sus comunidades. Igual, en los centros de salud que trabajan estos chicos también tienen estos desafíos y estas oportunidades que nosotros creemos que son importantes para ir avanzando en este tipo de formación de recursos humanos. Bueno, nosotros en la formación de enfermeros técnicos en salud intercultural vemos que hemos tenido logros, hemos recuperado y revalorado los conocimientos y tecnologías de la salud indígena. Hemos mejorado la atención, de la atención y los indicadores en los puestos de salud por las experiencias que nos cuentan nuestros jóvenes egresados y aportamos para lograr un mejor sistema de salud intercultural. Pero tenemos limitaciones en los dos sectores más importantes. En el sector salud, como le decía, que no están incorporando estos recursos humanos, que no le cuesta al Estado para que pueda trabajar en los establecimientos de salud de sus comunidades. Bueno, y lo que sabemos, que las remuneraciones siempre han sido bajas para este tipo de recursos humanos. Y también en el sector educación, falta apoyo para poder legislar mejor respecto a este tipo de formación. Y nosotros hemos, como organización indígena, también hemos desarrollado este año el hecho de la diplomatura de formación de formadores en salud intercultural, en la cual hemos estado en tres sedes de la Amazonía, en Loreto, en Amazonas y en Ucayali, formando recursos humanos, profesionales de la salud, que trabajan en comunidades indígenas para poder acercarlo más a este enfoque intercultural. de ocho módulos y que pues ha sido muy bien acogida por el personal de salud que está elaborando y esperamos poder tener otras réplicas. Bueno, eso les puedo presentar y muchas gracias.